¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí otra vez en un miércoles más de videos chiquitos pero bonitos. Hoy lo que vamos a hacer es un unboxing. El regalo Corporativa Maravilla, a quien agradezco infinitamente, me regalaron parte de sus nuevos productos que son unas Mixing Palettes, que se ve como algo así. Son cuatro sombras, todas las Mixing Palettes tienen cuatro sombras. Yo ahorita me hice este look de ojos con la paletita que se llama Sophie. Es de acrílico. Entonces tú metes todito aquí, la tomas y... como pintora. Toda esta área de aquí para que tú puedas mezclar bases, si vas a mezclar correctores, si vas a poner a lo mejor un labial líquido para aplicarlo con una brocha, etc. Entonces, estas son las Mixing Palettes. A mí me dieron alrededor de 15 colecciones diferentes. No sé si estas sean las totales, si sean 15 en total, o haya más combinaciones y colecciones. Yo tengo ahorita 15, si no mal conté. Por la parte de atrás te dice el nombre. En todas viene el nombre de la paletita, porque aquí no viene el color de la sombra. Esta es la paleta que usé para crear este look. Viene en esta cajita, en donde estos colores que muestra aquí la paletita son los colores que traen dentro, para que los como ubiques más fácil. Mi recomendación es que siempre lo guardes dentro de su cajita, porque como no traen alguna protección, si empalmas unas con otras, digo, espero que no pase, pero pueden quebrarse o mancharse o algo. Entonces, de preferencia guárdalo, y aquí tienes el nombre y los colores. Aquí son todos los demás. Nombras, igual que las de Diamond Beauty que ya había mencionado, pigmentan muy bien, tienen mucha durabilidad. Sin embargo, la fórmula, por ponerle algún nombre, es muy polvosa. Entonces, recomendación, no agarras tu brocha y des círculos, sino haz un tap, 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 golpecitos. Así vas a tener producto que vas a desperdiciar tanto. ¿Qué pasa cuando hacemos así? Suelta mucho polvo. La verdad, no sé por qué. Esperaría que si hiciera eso, no pigmentara bien, pero sí pigmenta. Vamos ya a dejar de hablar y prosigamos con la enseñada del producto. Ojo, parece que son los mismos tonos. El negro y el café probablemente sí son iguales. Bueno, no, este café es un poquito más oscuro. Este beige es mate, este es satinado, y este es como más rojito. Se los quise aclarar. Pero esta no venía. Como que fue un defecto de fábrica, o se cayó o algo, porque sí venía como polvosito. Y bueno, esto fue todo por el unboxing del día de hoy. Muchas gracias a Corporativo Maravilla por enviarme estas mixing palettes, que la verdad están muy padres. Espero que les haya gustado este unboxing. Si, si te gustó, por favor, dame like. Y no olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Nuevamente, gracias a Corporativo Maravilla por estos hermosos productos. La verdad es que están muy buenos. Si tienen la oportunidad, por favor, adquieran una, o todas, o como ustedes vean. Es un producto muy bueno y a muy buen precio. En general, Corporativo Maravilla tiene muy buenos precios. Estas no sé cuánto cuestan, pero lo voy a investigar y se los voy a poner en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal para videos como este, y todavía más. Y dale a la campanita para que te aparezca una notificación cada que suba un video. No olvides seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest, y obviamente aquí en YouTube. Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye. Por favor, dime qué te gustaría ver en el siguiente canal. No. Bueno. Liz Guajardo. Gracias por estar aquí.